¿Qué es lo que yo planteo y planteé es que dejemos de entregar números de lo de la guerra? Que eso nos consume a más guerra. Entonces debemos de mermarle que los números los sepa únicamente los encargados, no todo el país ni todo el mundo, para que a Colombia nos vayan mermando un poco de que somos un país muy conflictivo. ¿Cuál es la situación en el caso particular de TAME sobre violación de los derechos humanos? En TAME sobre la violación de los derechos humanos es toda, como varios dijeron, es que nos están violando todos los derechos porque no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos vías. Eso todo es violación de los derechos humanos, no es únicamente la guerra la que nos está violando los derechos humanos. Entonces no tenemos la población con discapacidad, no tenemos acceso a los centros comerciales, a los sitios públicos, a los edificios de las administraciones. Estamos aquí en la asamblea del departamento y tampoco tiene un acceso para la población con discapacidad que usamos una silla de ruedas. ¿Cuál es ese camino a seguir? ¿Qué se plantea esa propuesta para que todos los actores puedan contribuir a la construcción de la paz? El camino y lo que yo les he planteado, que salgan, que suelten esas armas que tienen y salgan a entregar propuestas aquí a donde nos reunimos la población civil. Queremos escuchar esas buenas propuestas para construir país, para construir paz. Ellos dicen que quieren al país, pues demuéstrenlo aportándole a la paz, que es lo que podemos hacer en estos momentos.